En noticias del mundo, después de vivir 15 años en Estados Unidos, dos estudiantes colombianos están en riesgo de ser deportados, paradójicamente por salir del país para presentarse a la embajada estadounidense en Colombia por un proceso de residencia. El sueño americano de estos dos jóvenes colombianos se ha convertido en una pesadilla. El esfuerzo de estar en la universidad y ser estudiantes de honor está a punto de fracasar porque podrían ser deportados. Todos mis estudios, todo este tiempo, eso para mí me afecta aún más y saber que en algún momento yo tengo que volver a mi país. Y es que acaban de ser notificados por el Servicio de Inmigración que no ha sido renovado su permiso de DACA. El permiso de soñadores lo recibieron hace casi cuatro años, pero por haber salido del país sin permiso, paradójicamente, para cumplir con una cita en la embajada americana en Colombia por un proceso de residencia, les ha costado ahora que queden indocumentados. Con su familia viven ahora en la incertidumbre. No puedo entender por qué inmigración. No, no me quiere dar una respuesta, no me niega la posibilidad de poderme realizar como persona. Reconocen que fue un error por ignorancia, pero no pueden entender cómo si Inmigraciones autorizó un parol para poder ingresar de nuevo a Estados Unidos hace seis meses y poder graduarse en la universidad. Ahora les está negando el permiso de DACA. Es como que después de 15 años en esta tierra me van a decir que no permanezco acá. En su lucha están recibiendo el apoyo del congresista Joseph Crowley, quien en una declaración asegura que por el sistema de inmigración roto siguen existiendo desafíos para los dos jóvenes soñadores y anuncia que seguirá trabajando para eliminar las barreras restantes. Nos comunicamos con el Servicio de Inmigración hace dos días y nos manifestaron que están investigando el caso. Recibo que por favor me ayuden a cumplir mis sueños, los de mi hermano.